Yucatán Reconocen a Yucatán en materia de seguridad Yucatán es ejemplo de que sí puede existir un vínculo de confianza auténtico, efectivo entre policías y ciudadanos, los policías reconocidos por sus mandos Agentes de viajes interponen denuncia ante la Fiscalía General del Estado Por presuntas irregularidades con una empresa mayorista en el ramo turístico El operador AG de Platino, pues estamos pidiendo para que paguen las reservaciones De hecho, comprobamos que era un fraude lo que nos están diciendo Porque nosotros pagamos reservaciones que nuestros clientes como intermediarios pagamos Especialistas exhortan a la población a reforzar los cuidados para prevenir la conjuntivitis Por supuesto, existe una amplia variedad de microorganismos o de agentes Que pueden producir la conjuntivitis, desde conjuntivitis físicas, químicas o infecciosas En el caso de la que hoy nos está atendiendo, viene un tema infeccioso Se inaugura la séptima competencia de litigación oral universitaria Puedo decir que es el certamen jurídico más importante del Estado y del sureste Y bueno, pues agradecer también la participación de las universidades